Música Buenas tardes con todos ustedes, somos BBS, nos pueden ubicar en las redes sociales, estamos como Bacteria Banda Show, estamos en Instagram también, estamos en Youtube, nos pueden buscar también como Marvin Murio Fernández en Youtube, ahí estamos, ahí tenemos todo nuestro material y lo pueden encontrar, vamos a jugar un temita, agradecense. Música 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 Música